Esto es Marquín Chiquilla Y esto es Guadalajara Y esto es Guadalajara Y esto es Guadalajara Y esto es Guadalajara Y esto es Marquín Chiquilla Y tú eres el mío Que tú me has dado Tú es libre de mí Que adentro te da La madre del niño Y tú eres la hermosa Que vayas de fría sin higitón Dígale a los poquitos Que nos vienes tan bonita Tú sabes que es difícil La batalla De los poquitos por los grandes Dígale a tu poquitos Que no te voy a llorar La pobre llega a tu cuenta Que no te voy a llorar 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 Pero yo soy brazado, nunca estaré a tu lado Es ese tanto tema, y no quiero sentirlo Que tú me quieras tanto, pues sigue mi camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Tú eres la hermosa, quererte es mi castigo Dime a los bosques, los que nos dices a tu planta Sabes que es el amante, pero tengo que olvidarte Dime a los bosques, los que nos dices a tu planta Tu amor tendrás un día, pero tú me olvidarás Me olvidarás Te quiero Para todas las niñas bonitas, están muy enamoradas Directamente desde los tribunales a Campecha, Cholula, Puebla, México Toda los ángeles de California, toda la urgena de Gama Dime a los bosques, los que nos dices a tu planta